¡Felicitaciones al querido Junior, jugador de Bolívar, vole de personal Bolívar! ¡Felicitaciones al querido Junior, jugador de Bolívar, vole de personal Bolívar, que anoche ganamos la Copa! ¡Claro y ha venido hoy! ¡Felicitaciones Junior! ¡Claro! ¡Vamos Bolívar! ¡Esta es la Copa que ganamos anoche! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ganar la Copa y ganar el UPCN! ¡Me encanta! ¡Lobo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué grande! ¡Mirá! ¡No te pelees con este olvidado! ¡No! ¡Sí! Lo traje hoy, digo, venite Junior, le digo, por si viene el oso Arturo, me quiere boxear, entre que yo no puedo correr mucho, porque me voy a arrumar... ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Esto lo marcaron parce! ¡Está subno, también! Está subno turva Arturo, le estoy presentando a la gente, no le puede pegar a todo el mundo. No, no, un chise. No, pero ¿cómo le va a pegar un chise alto a loco mío? No, no era, si haces. Ese lejano es. Frataslafra, el productor. ¿Lo conoce a Frataslafra? Alejo Frataslafra, productor de Torti. El señor José María Víctor. ¿Aca se va a quedar? Perfecto, muy bien. Se lo dejo acá con Mimi, con un amigo. Cuando quiera salir de un lindo lugar. El amigo junior central de Bolívar Bole, que anoche ganamos la Copa Cloud. Ah, porque mide dos metros y pico. Ah, usted lo banca, sí. ¿Dónde va a jugar al boli? ¿Dónde se haga el que juega al bole? ¿Cuándo juega? A ver cómo se saca en el bole. A ver, hago un saco de bole. A ver. Saquen de arriba. Muy bien. Señores. Gracias. 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 Gracias.